Gracias por seguir con nosotros ahora. Otro de los puntos importantes de esta semana que termina es la inauguración de la conferencia sobre el cambio climático de la ONU, la COP28 del 30 de noviembre al 12 de diciembre y curiosamente se está llevando a cabo en Dubái, país petrolero por excelencia. En este lugar los líderes mundiales buscarán soluciones para combatir el calentamiento global. Así es, Gabriel, y los delegados de casi 200 naciones intentan llegar a acuerdos en temas como, por ejemplo, la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles también, la aceleración del uso de energías renovables y la restauración de las pérdidas naturales y la transformación de los sistemas alimentarios. Vamos con Matías Saso y nos trae él toda la información en un reporte que trabajó. A partir de hoy la COP28 tratará el estado crítico del clima y el calentamiento global. La sede es Dubái, uno de los mayores productores de combustibles fósiles del mundo. Un evento controversial antes de comenzar, ya que se filtraron documentos de que el gobierno de Dubái, con sus enormes reservas de gas y petróleo, ofertó combustible a bajos precios a los líderes visitantes. Estamos viviendo un colapso climático en tiempo real. El impacto es devastador. Este año hemos visto comunidades de todo el mundo azotadas por incendios, inundaciones y temperaturas abrasadoras. El calentamiento global récord debería provocar escalofríos en los líderes mundiales. Estamos en graves problemas. Por su parte, el presidente de la COP28 defendió el uso del petróleo. Debemos buscar nuevas formas, pero no dejar de lado el papel de los combustibles fósiles. Dubái también es famoso por la instalación de aire acondicionado en las avenidas abiertas de sus grandes ciudades, con el despilfarro de energía que eso conlleva. Y según los activistas, la reunión ha estado llena de ese tipo de polémicas por parte de sus empresas. Mientras tanto, demasiadas veces nos olvidamos de los que más sufren directamente las consecuencias del cambio climático. El resultado que la ONU y muchos otros esperan es un plan concreto para eliminar los combustibles fósiles. Según sus propios informes, el mundo está muy desviado del camino para cumplir con los objetivos de las emisiones. La dura realidad es que los países que tienen la menor responsabilidad por el cambio climático son los que más van a sufrir. Si no se toman medidas ahora, va a ser demasiado tarde. Algunos ya empezaron a tomar acción. Pero si todos no lo hacemos juntos, quizá no pueda funcionar. La vicepresidenta Kamala Harris ya está en Dubái. Es conocida por su trayectoria en contra del calentamiento global y su defensa del medio ambiente. No pocos esperan que pueda traer algo de aire fresco, de acción y sobre todo soluciones a una reunión sobre el cambio climático que está dejando mucho que desear y que la podría necesitar más que nunca. Matías Saso, Visión Latina. Gracias, Matías. Y para profundizar más en este tema, hemos invitado a Biazuma, el especialista Willington Rentería, del Departamento de Investigaciones de la Universidad del Sur de California. Señor Rentería, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes un poco sobre la lucha del campo científico contra el cambio climático. La primera pregunta, al menos de mi parte, va orientada a lo que hablábamos con Candy antes del reportaje. Cumbre contra el cambio climático, reducción de uso de combustibles fósiles, pero el lugar en el que se está realizando es, digámoslo de alguna manera, la meca del petróleo, Dubái, Medio Oriente. Sí, de hecho, quizás es controversial, el anterior fue en Egipto, pero también tenemos que rescatar lo positivo. Este es un país que está viviendo de cerca los efectos del cambio climático. Es uno de los lugares donde la temperatura ha alcanzado récords históricos. Ese mismo año, el mundo está viviendo estos récords en diferentes partes del mundo y vale la pena un poco compartir de cerca con los países que están siendo afectados justamente por el incremento de la temperatura. Y será una buena oportunidad porque, si bien uno de los puntos más controversiales es esta fuerte dependencia de los combustibles fósiles, también ellos están viviendo los efectos y puede ser una oportunidad para lograr cambios interesantes. Perfecto. Señor Rentería, esta es, como bien decimos, la cumbre 28. ¿Qué puede traer de diferente al resto que se han planteado? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué resultado distinto podemos poner en la mesa? Bien, hay un punto importante. Ya se está fortaleciendo el acuerdo de daños y pérdidas que es justamente la creación de un fondo económico para los países que están más expuestos o que son más vulnerables ante el cambio climático y que pueden hacer uso de este fondo para poder implementar medidas de mitigación contra el cambio climático. El fondo ya en este momento tiene alrededor de 400 millones de dólares que deben ser administrados por el Banco Mundial y que los países en vías de desarrollo que ya están sintiendo los efectos del cambio climático puedan acceder a estos fondos para poder implementar esas medidas en sus respectivos países. Otro punto importante que considero podría salir de esta cumbre es este cambio radical en cuanto a asumir rápidamente el tema de las energías renovables, el compromiso que los países puedan tener para acelerar el incremento del 30% en las fuentes de energías renovables sería un punto fundamental para lograr los objetivos que tiene la humanidad para finales de este siglo. Se comentaba también sobre la ausencia del presidente Joe Biden, la presencia de la vicepresidenta de Kamala Harris, pero si miramos un poquito los números actuales, Estados Unidos hoy está en un promedio de 13.200.000 barriles de crudo por día de extracción. Eso es más que Rusia, más que Arabia Saudita. Insisto con las contradicciones. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Está bien. Para nosotros los consumidores, los cortoplacistas, baja el precio de la gasolina, pero va completamente en contra de lo que se predica. Sí. Creo que lo fundamental en esta cumbre es que los gobernantes logren incorporar a la población en la responsabilidad. Aquí no solamente vale la responsabilidad que tienen los gobiernos, las industrias, sino también un actor fundamental y que no ha estado muy permanentemente impulsando este tipo de decisiones, que es la población. Necesitamos urgentemente un cambio radical, un cambio radical en la forma en la que vivimos. De otra manera, estamos cavando nuestra propia tumba. No tenemos más opciones. El cambio climático es evidente. Estamos viviendo meses con temperaturas que han roto récord a nivel mundial. Estamos llevando meses con la temperatura más alta del océano jamás registrada. Tenemos meses con temperaturas superficiales del aire, con días muy calurosos. Vemos los efectos del cambio climático ya de manera recurrente. Correcto. Si la ciudadanía, la persona común, la que está viviendo ya los efectos del cambio climático, no toma cartas en el asunto, pues difícilmente lo van a poder hacer los gobernantes. Justamente a eso iba mi tercera pregunta, y bien breve porque se nos termina el tiempo para la entrevista. Esperamos muchos de los gobernantes, de los representantes de cada país, pero tal vez la solución esté dentro de casa. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros, la población, los seres humanos, poner nuestro granito de arena? Tenemos que cambiar nuestras costumbres. Ya no solamente es el hecho de tratar de buscar las energías renovables, migrar completamente al tema del usar carros eléctricos, por ejemplo, o paneles solares en nuestras casas, sino también al impulso que puede dar la sociedad al mercado, a tratar de impulsar que, por ejemplo, los nuevos edificios, las nuevas tecnologías, todas ellas abracen lo que ya está establecido en las aspiraciones de la humildad para reducir los efectos en los gases invernaderos. Bien. Wilington, muchísimas gracias por su tiempo, por las respuestas. Esperamos, por supuesto, contar con usted más adelante y seguiremos observando atentamente lo que sucede en Dubái del otro lado del mundo con esta cumbre, esta COP28, que hasta ahora ha tenido bastantes propuestas, pero ninguna acción quizás concreta contra este aumento de la temperatura global. Le mandamos un abrazo. Gracias por su tiempo. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.